Gracias a todos. Claro, está correcto. ¿Nada que decir, muchachos? Nada, profe, ya todo está calificado. Bueno, ok, chicos, entonces gracias, Rafa. Vamos a iniciar hoy día con nuestra próxima evidencia, ¿no? Que es el asunto por el cual hoy día estamos acá. Ok, muchachos, bienvenidos entonces. Y vamos a dar inicio a la guía 5 con esta evidencia que es la que viene a continuación. Ya les preparo la presentación para que ustedes... Y ya les tengo un concurso también. Para ver de aquí, pues, de los 3 que estamos acá, entre Santiago, Rafael y José, los 3 pueden participar. No se requiere tener el audio, ¿vale? Santiago, si no tienes audio, pues puedes participar en el chat. Pero sí veo que Rafael tiene. José, ¿tú tienes el audio? ¿Es disponible el audio, José Libardo? Profe, sí, sí, también. Ok, listo. Entonces, cuando lleguemos a la parte del concurso, pues, hoy día participamos haciendo la traducción. ¿Vale? Es muy sencillo, la verdad. Ok. Chicos, entonces, let's go. This is our first episode. Y la primera bienvenida que tenemos para esta noche es esta. The PowerPoint Presentation is loading. La presentación se estaba cargando. Bueno, ya está por acá. Vamos a iniciar. Entonces, como ustedes pueden ver, la que nos corresponde es esta, un diagrama de flujo. Ya está por acá Martín también. Un diagrama de flujo y estamos en la guía de aprendizaje 5. Ustedes saben que la 240-202-501, la nomenclatura que está ahí es la que corresponde al lingüismo. Actividad 1, evidencia 1. Chicos, esta es la primera evidencia que tenemos de esta guía. ¿Vale? Recuerden que cada guía en bilingüismo tiene dos actividades. Ok. Es un diagrama de flujo. Muy bien. Chicos, ¿alguien sabe? Zambadinos Guadiza Fluochart. ¿Alguien sabe que es un diagrama de flujo? ¿Alguien me quisiera decir? De pronto ustedes ya han hecho en sus transversales, en la parte técnica con el profesor Juan Carlos. ¿Ya ustedes tienen el diagrama de flujo? Claro. No. A ver, cuéntenme, muchachos. ¿Qué será un diagrama de flujo para ustedes, chicos? A ver, cuéntenme. Ninguno tiene una idea, pues, al menos. ¿De qué sea un diagrama de flujo, muchachos? Ok. Bueno, no me quieren hablar, ¿no? Tranquilos. Listo. Pues, vamos a iniciar entonces. Dice así. Indicadores de logro. ¿No? Esos son los requerimientos mínimos que debe contener su evidencia. Vamos a leerlos. Dice. Elabore el diagrama de flujo en idioma inglés. Recuerden que tiene que ser en idioma inglés para que la evidencia sea aprobada. Si es en español, pues, la evidencia no está correctamente. Dice, con un proceso definido, utilizando léxico adecuado, convenciones y redacción y estructuras correctas. Entonces, chicos, primer punto nos invita a hacer un flowchart o un diagrama de flujo en inglés. Vale, no se olviden de eso. El siguiente dice, muestra buen control gramatical e intenta hacer uso de estructuras propuestas en un material de estudio sobre el bueno sobre el idioma inglés para la comunicación internacional. Entonces, chicos, primer punto nos habla de que tenemos que hacer un diagrama de flujo. Y el segundo punto nos habla de que tenemos que hacer el diagrama de flujo. Pero este diagrama de flujo tiene que ser con base en la comunicación. ¿Vale? Su diagrama de flujo, muchachos. Su diagrama de flujo tendrá que ser sobre la comunicación. ¿Vale? Comunicación internacional, comunicación, el tipo de comunicación, comunicación efectiva, diferentes tipos, estrategias de comunicación, diferentes tipos de comunicación. Recuerden que hay diferentes, muchísimas formas de comunicarse también. Está el lenguaje de señas, que es un sistema de comunicación. Los animales no tienen lenguaje, tienen sistemas de comunicación. Recuerden eso, muchachos. Bueno, el tema, chicos, para el diagrama de flujo o el flowchart es la comunicación en general. ¿Vale? En general. Siguiente dice, la información está claramente diferenciada con tiempos verbales y vocabulario técnico. Y por último, muchachos, dice, diagrama de flujo presenta un esquema estructurado que guarda ecuación y coherencia, manteniendo el hilo conductor del proceso expuesto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos corresponde hacer. Las indicaciones ahí, los indicadores de logro nos dicen que tenemos que hacer esto. Muy bien. Let's go. Ahora sí, miren, vamos a leer acá un proceso, ¿vale? Para elaborar un diagrama de flujo. Dice, guía para la elaboración de un diagrama de flujo. También llamado flujograma de procesos es la representación gráfica o secuencia lógica y pasos ordenados para una tarea. Chicos, un diagrama de flujo es precisamente esto, ¿vale? Es una graficación, podemos decir, si es una diagramación, ¿no? De un proceso, ¿no? Para llevar a cabo una tarea. Simplemente eso. Dice acá. Los diagramas de flujo se usan en muchos campos. Ya que son una buena herramienta para documentar, resolver problemas, comprender y comunicar procesos que pueden ser complejos. Y también se emplean para validar e identificar posibles errores en los procedimientos. Entonces, chicos, ahí está, ¿qué es un diagrama de flujo? Ahí está, ¿qué es un diagrama de flujo? Muy bien, let's go. Chicos, esto sí que es muy importante. Acá les estoy indicando, en este esquema, los símbolos que ese diagrama de flujo que ustedes van a hacer deben tener, ¿no? Son figuras geométricas. Ustedes pueden ver al lado izquierdo suyo, las que están de color azul. Y ahí está, en el enfrente, chicos, ahí está la función o el significado que cada una de ellas tiene. La primera dice, ese óvalo alargado, dice, indica el inicio y el fin de un proceso. No se olviden de eso, no, indica el inicio y el fin de un proceso. Eso es lo que representa ese óvalo. Ese rectángulo, dice acá, está indicando la actividad que se está ejecutando o la que se ejecutará. Ese rombo, el que está de tercero, dice, indica decisión, formulación de un interrogante. Muchachos, recuerden que los diagramas de procesos tienen en su estructura o en el desarrollo del proceso, tienen preguntas para ser resueltas. Listo, ya vamos a ver un ejemplo. Siguiente, la flechita, pues, indica el sentido y la trayectoria del proceso como tal. Esta D, que la D mayúscula podemos decir, no, la que está debajo de la flechita, es una indicación de espera. No es tan común los diagramas de flujo, los que yo he visto, los que yo he hecho, pues no les he puesto esto. Pero, pues, alguno de ustedes, si quiere hacerlo, lo puede hacer. Es un diagrama, si van a hacer un diagrama de flujo con esa indicación o con ese símbolo, pues debe ser un diagrama de flujo muy bien elaborado, ¿no? Y largo, sobre todo, debe explicar un proceso muy largo. Y finalmente, la esferita, la bolita acá, dice, indica un punto de conexión, que el flujograma continúa en otro círculo o en otro punto. Bien, los fundamentales para nosotros en esta transversal y en la evidencia que estamos desarrollando son el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, los primeros 4, ¿vale? Son los que son fundamentales siempre, son los más básicos. Hasta ahí, chicos, ¿questions? ¿Tienes preguntas para mí? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No preguntas? Ok, muchas gracias. Vamos. Bueno, acá, chicos, les tengo simplemente, miren, les tengo simplemente un jueguito. Es un jueguito cortico. Para ver si alguno de ustedes quiere hacerlo conmigo, ¿vale? Es un meme, ¿vale? Es un meme. No es para que nos riamos un rato acá. El que quiera participar va a hacer lo siguiente, ¿vale? Yo le leo la parte que está en negrilla y el aprendiz va a leer la respuesta lógicamente. ¿Quién me quiere ayudar? Santiago, Rafael, Martín o José Olivardo. ¿Nadie? No todos al mismo tiempo. ¿Ninguno? Yo, profe, vamos a continuar. Gracias, Rafa. Muy bien. Vamos con Rafa. Nombre. Antonio. Excelente. Cédula. La perdí. Casado. No soy idiota. Hijos. Mi mamá no me deja. Muy bien. Sexo. Cinco veces al día. Tipos de sangre. Roja oscura. ¿Dónde duerme? Depende del lugar que me dé sueño. Bien. Trabajo anterior. Nunca trabajé. ¿Cuánto ganaba en el trabajo anterior? Le dije que nunca trabajé pesado. ¿Alergias? A las infieles. Y por último, estudios. Me echaran en octavo por manosear a la profe. Listo, Rafa. Muchas gracias. Gracias. Tú le pones siempre actitud a esta formación. Gracias, Rafa. Muy amable. Esto era simplemente para que nos reamos. Miren, ya acá les tengo unos dos memes. Dice acá. El primero dice, en redes sociales. Odio el delgatico, ¿no? El delgatico que está en la parte superior izquierda y de abajo. Odio a la sociedad. Dormiría todo el día. Odio a todo el mundo. Es para, esto es como para la parte de las hojas de vida, ¿no? Entonces, en el currículum, ahí está ya el agotico. Dice, sociable, proactivo, un equipo. Todo lo contrario. Acá dice, miren, este meme es de Salve. Ustedes saben que este Salve es un chef internacional que tenía una cadena de restaurantes. No es turco, este señor. Una cadena de restaurantes famosísima en todo el mundo. Dice, when you are sending out the CVs to the employers, ¿no? Dice ahí. Cuando tú le estás enviando hojas de CVs, hojas de vida o currículos. A los empleadores. Ya que dice, with an extra special touch, ¿no? Con un toque especial extra. Entonces, cuando ahí le ponemos el toque especial extra, hacemos eso. En las hojas de vida. Bueno, chicos, simplemente para que no ríamos. Listo, miren. Ya acá les tengo ya el diagrama de flujo, ¿vale? El diagrama de flujo. El que yo, este diagrama de flujo, lo busqué en internet, ¿no? Y yo estaba diagramando uno con una guía. Ya les indicó las cías que ustedes pueden manejar o páginas web que ustedes pueden manejar para que hagan diagramas de flujo. Estaba uno en una guía, pero les cuento que, no sé, no lo pude descargar. Para ser la guía, la que yo estaba haciendo, pues, era de pago. Y no me dejó descargar el que yo quería. Después les traje esto. Bueno, chicos, miren, hay algo muy interesante acá. Y es lo siguiente, para que ustedes lo tengan bien presente. Es que los procesos que son de las mismas características o que guardan una función similar, son del color, tienen el color similar. Igual, ¿no? Miren, este star y este stop son los que, las figuritas, pues, que están acá, nos indican inicio y final y son del mismo color. Acá está el color green. Las preguntas, chicos, que aquí en este caso hay dos, están de color púrpura, ¿ok? Y las preguntas de color púrpura y lo que tenemos, miren, lo que tenemos dentro de los rombitos, dentro de estos cuadritos que están acá, que son de color. Esta es de color púrpura oscura, ¿vale? Púrpura clara y púrpura oscura. Entonces, miren lo siguiente, chicos. Las funciones que tienen las figuras geométricas son esenciales y recuerden, no podemos pintar o colorear figuras geométricas que son iguales de colores distintos porque recuerden que es un proceso similar, ¿no? Entonces, el proceso que está, por ejemplo, en los rombos, que es el color púrpura, claro, pues, ese color tiene que ser los dos, ¿no? Las preguntas que hay ahí, que hay en el diagrama de flujo, deben ser las mismas. Tienen que colorearse o tienen que estar del mismo color. Al igual que el star y el stop, ¿no? Aquí es star y aquí es stop, pero acá puede decir end of finish, ¿ok? Vale, entonces, para que lo tengan bien presente, chicos, y para que tengamos siempre la percepción o la, digamos, que la información correcta de que todos los diagramas de flujo, los cuales llevan procesos similares, tienen que tener los colores iguales. Si el diagrama de flujo, chicos, lo pintamos todo en solo color, no estaría tampoco bien el diagrama de flujo. Repone que los procesos que son diferentes tienen que ir de colores diferentes. Los que son similares, pues, tienen que ir de colores similares para que lo tengan presente. Bueno, vamos a leerlo. Dice así. Start, es iniciar. Aquí dice input, ¿no? Es un diagrama muy simple. Es de la edad, simplemente de la edad. Dice, how old are you? Esa es la primera pregunta. Acá dice, ¿no? Acá tenemos una... Por un lado, tenemos una respuesta afirmativa, yes, y por otro, tenemos una respuesta negativa. Y tenemos también otra pregunta. Dice acá, age... Age mayor que 70. Y ahí dice, edad mayor a 70. Dice, yes. Yes. You are... You are age to perfection. Tienes la edad de la perfección. Y aquí dice, no. No. Dice, age menos que 50. No, less than 50. Menos que 50. Aquí dice, yes. Wow, you are half... Wow, you are half century old. Wow, tienes la edad. Tienes la mitad de un siglo de viejo. Aquí dice, no. Output. Output es la salida del resultado. You are spring chicken. You are spring... Una spring chicken es una gallina, pues, que está prácticamente ya para la cena, ¿no? ¿Cierto? Para... Lista para comer. Entonces, chicos, ustedes pueden ver que acá este diagrama de flujo es muy sencillito. ¿Vale? Miren, si yo hago este camino de acá, miren, dice, input, how old are you? Aquí dice, is age more than 50. Edad mayor que 70. Dice, you are age to perfection. Tienes la edad de la perfección. Y aquí acaba, miren, ¿no? Si voy por el camino del 70, de mayor que 70, y voy hacia la parte derecha, pues, y voy hacia la parte de abajo, este proceso acaba aquí. ¿Ok? Y es del mismo color, como ustedes pueden darse cuenta. Muchachos, este es un diagrama de flujo sencillo que es de la edad. ¿Vale? Y nos explica acá, no dos etapas, puede ser dos procesos, que son las preguntas y las respuestas. Y nos explica el diagrama de flujo, la edad de la perfección, la edad de mitad de un siglo de viejo, y cuando la edad es perfecta. ¿Listo? Ese es simplemente un ejemplo de lo que podemos considerar como diagrama de flujo. Recuerden, chicos, que ustedes no tienen que hacer este diagrama de flujo, no de la edad, no. Su tema para el diagrama de flujo va a ser la comunicación, la communication. ¿Vale? Para que lo tengan bien presente. Muy bien. Hasta ahí. ¿Questions? Rafa, Santiago, José o Martín. ¿No questions? No sé. No puedo. Ok. No questions. Let's go. Let's go. Y aquí tenemos el concurso de esta noche. Los que quieran participar, me dicen, pues pueden participar todos. ¿Cierto? El concurso es muy simple, miren. Sencillito. Disculpen, chicos, que tengo como gripe ahí. Chicos, el concurso es así, miren. Aquí tengo tres audios, ¿vale? Tengo three audios, three audios. Lo que ustedes tienen que hacer es que van a escuchar el audio y van a intentar traducirlo, ¿ok? Intentamos traducir el audio. Simplemente es eso. El que tenga una traducción, el que pues crea tener la traducción correcta, dice, profe, yo creo que este audio traduce esto. Y lo verbalizamos, lo traducimos acá en la sesión. ¿Listo? Miren, son tres audios, o sea, tienen tres chances. Si uno gana, pues no puede participar. No puede participar ya en el siguiente audio. Esa persona gana y elige cuál evidencia no hacer. Miren, que iniciamos esta nueva guía. Y pues con esta nueva guía se supone que hay tres guías adicionales. Para que ustedes ahí tengan un chance de descansar en una de las guías que tenemos de bilingüismo. ¿Listo? Vale, chicos, entonces iniciamos. ¿Está clara en las reglas? Las reglas son escuchar el audio y después decir, pues decir o participar en el sentido de expresar qué puede traducir el audio. ¿Listo? Entonces creo que se entiende. Ok, let's go. Vamos con el number one. Vamos con el primero. A ver, vamos a ver qué puede traducir este. Y los que quieran participar, levanten la mano y dicen, profe, yo sé que traduce este. ¿Listo? One, two, three, four. A la una, a las dos, a las tres. Let's go. ¿Listo? Bien. José, please tell me. Profesor, traduce, tu familia vive en una casa o en un apartamento. Excelente, José. Ni qué decir. Esa es la traducción exacta y correcta. José, te ganaste una evidencia. Me escribes al interno para decirte lo que tienes que hacer para que te exoneres de uno. ¿Claro, José? Muy claro, profe. Gracias. Muy bien. Listo. José ya no participa de las siguientes dos. Solamente hoy día dos exonerados, no más. Y de aquí en adelante, pues, ya el trabajo es de todos. ¿Listo? O sea, ya no habría más exoneraciones ni más concursos. Habría otro concurso, sí, como para, pues, para recibir la asistencia. Listo. Bueno, entonces, chicos, siguiente. A ver, esa siguiente. José ya no. Puede participar Martín, Rafa y Santiago. A ver, otra vez. Let's go. You can hear your audio two times. ¿Vale? Pueden escuchar el audio dos o tres veces. Two times or three times. Estaría bien. Twice. A ver, ¿alguien? You dice por ahí, ¿no? You dice por ahí. De pronto me equivoque, pero dice que si puedes dibujarme o algo así. No está bien, Rafa, pero te aplaudo el intento. Te aplaudo el intento. Lo intentaste. Pues, escuchámoslo otra vez. Dice, you mustn't. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayudó? No, nadie. Otra vez. La última vez. Este audio de última vez para que pasemos al siguiente. El siguiente está un poco más sencillo. Rafa, Santi y Martín. ¿No? ¿Nada? Nada. Nada. Bueno, está bien. Dice, you mustn't use your phone while driving. ¿Qué podría traducir eso, José? You mustn't use your phone while driving. José Libardo. ¿Qué podría traducir ese audio? A ver, dime. José Libardo. Bueno, José no está listo. José ya había participado. Únicamente era para que lo traduzcamos y lo pueda traducir. Dice, you mustn't use your phone while driving. No me daba el audio. No debe usar el teléfono mientras conduce. Excelente. You mustn't use your phone while driving. No debes utilizar el teléfono mientras estás conduciendo. Excelente, José. Muy bien. Perfecto. Vamos con el último. A ver si pueden Martín, Rafa y Santiago. Nos pueden ayudar a traducir. Let's go. Miren que esto dura únicamente dos segunditos. Es muy rápido, pero es muy sencillo. Escuchémoslo, por favor. Vamos a alzarle todo el volumen para que ustedes lo escuchen bien. Let's go. A la one. Perdón. A la one, a la tuya y a la three. Let's go. Ya. Otra vez. Si no lo escucharon bien, la última. Dos veces más. Otra vez. Bueno, y creo que dice, oh, es tu madre. Sí. La parte final, José, ya no puedes participar. La parte final, Rafa, es your mother, tu madre. La parte anterior, lo pongo de nuevo para que la escuches. Hasta ahí estás viendo. Dice, oh, entonces, todos. A ver, a ver. Escuchémoslo otra vez. Escuchémoslo otra vez. Ya lo tienes casi. Ya lo tienes listo, Rafa. Vamos otra vez. A ver. Ah, dice, oh, esa es, esa es, esa es tu madre. Otra vez. Escúchalo bien, Rafa. Escúchalo bien. No, no, no capto el inicio. No, no, no capto el inicio, o sea, muy corto el audio. Sí, está cortico, está cortico, Rafa. Última vez. Dice, how... Y ahí está toda la... Ah, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es, Rafa? ¿Cómo es tu madre? Rafa, te falta algo cortico. A ver, última vez. Nada, me doy. ¿Te rindes, Rafa? Sí. Ay, Dios mío. José Libardo. Please, help us. Ayúdanos. Esa quiere decir cuántos años tiene tu mamá. Excelente, José. How old is your mother, ¿no? ¿Qué edad tiene tu mamá? Excelente. Rafa, estuviste a punto de... No estuviste a punto de... ¿Te faltó algo político? How old is your mother. A la próxima, Rafa, vamos a hacer mejor. Muy bien. Entonces, chicos, sí, ese era un concurso, pues, ahí para que nos... Para que podamos, ¿no? Hacer algo diferente, trabajar chévere. Y nos dimos cuenta que José tiene una muy... ¿Tú hiciste algún curso? How do you know so much English? What did you learn to speak? Oh, los del SENA, probably. Oh, qué bien. ¿Los de English does work? Voy en el cuarto. Ah, se nota. Se nota muy bien, José. Excelente. Chicos, ese era el concurso y después hacemos unos más. Tengo... Yo me gusta trabajar, miren, los concursos con habilidades, ¿no? Esta vez fue la habilidad de escucha. Esta vez fue la habilidad de escucha. La próxima semana va a ser la habilidad de escritura, writing, ¿vale? La próxima va a ser speaking. Creo que la día de las últimas que hacemos va a ser la de un monólogo. Un monólogo. Eso ya lo vamos trabajando ahí. Le van a ser cuatro concursos para que ustedes aprendan conmigo, ¿no? Ya, pues, aquí entre todos también podría ser a desarrollar las habilidades que tenemos en inglés, que son el habla, la escucha, habla, escucha, escritura y la lectura, ¿vale? Entonces, ya la próxima semana hacemos uno diferente. Chicos, entonces, miren, hasta aquí. Y la evidencia es... La voy a resumir en dos, tres palabritas y después les pido a ustedes también que la resuman si algo se me pasó a mí. La evidencia es la siguiente. Miren, vamos a hacer un diagrama de flujo, ¿ok? O un flowchart. En inglés, diagrama de flujo y flowchart son dos cosas... Son la misma cosa. Diagrama o flowchart es la misma cosa. Diagrama de flujo o flowchart. Chicos, ese diagrama de flujo va a tener un tema principal, que es la communication, la comunicación. Comunicación en general. Puede ser comunicación, tipos de comunicación. Clases de comunicación. Puede ser la comunicación tradicional. Cualquier diagrama, cualquier graficación que tenga que ver con la comunicación. Entonces, chicos, ustedes buscan un diagrama de flujo. Lo elaboran, lo estudian, en fin. ¿Vale? Para que puedan... O lo elaboran ustedes mismos, si ustedes desean. Chicos, ese es el diagrama de flujo. Recuerden que tienen cuatro figuras básicas, que son el regalo, los rombos, las flechitas, muchachos, y finalmente tenemos los óvalos. ¿Vale? Son cuatro figuras que deben estar... Que deben estar... Las cuatro figuras geométricas que miramos al principio deben estar en el diagrama de flujo. Las cuatro. Las dos restantes, las dos adicionales, son optativas, son adicionales. Esas no. Por las básicas sí tienen que estar las cuatro en el diagrama de flujo. Chicos, y finalmente, muchachos, recuerden que los procesos que son similares, los procesos que tienen la misma función van del mismo color. Muchachos, no olviden que su diagrama de flujo debe estar con color. ¿Ok? ¿Listo? Hasta ahí ya resumimos la evidencia y nos dimos cuenta, pues, que es muy sencilla. ¿Ok? Y vamos con la parte final. Vamos con la parte final, muchachos. Y acá tenemos... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo podemos ayudarnos de una IA para poder hacer un flujo grado. Un diagrama de flujo, un flujo hecho. ¿Vale? Es un video. Pues, hay muchísimos en internet. Quise traerles este, ¿no? Para que ustedes vean cuál sirve. Si ustedes tienen una página web. Si ustedes tienen una, qué sé yo, página web. Una IA que les ayude a hacer ustedes degramas de flujo. La pueden utilizar. Siempre y cuando ustedes referencien, ¿no? Referencien de dónde o con cuál trabajar. Y aquí le quiero dar una felicitación a Rafael José. Porque las evidencias de él son bien pulidas. Yo cada vez que las califico da un gusto calificarlas. Porque se esfuerzan muy. Hace siempre la portada. Las hace con colores. Y uno ve muchísimo trabajo en todas las evidencias que le he calificado a Rafael José. Y las tiene muy bien logradas. De la ficha que él maneja, son las mejores. Creo que las dos fichas están bien. Entonces, chicos, esta página web o este, digamos, que las IA que ustedes tienen, las que ustedes quieran utilizar o vayan a utilizar, por favor, la referenciamos en el trabajo. Si es que las hacemos, ¿no? O si es que acudimos a ellas para hacer la evidencia. Si no, la pueden hacer en Word, en PowerPoint, como ustedes quieran. Únicamente ustedes, que también estaría bien. Pero debemos ser siempre presentes, muchachos, que debemos estar a la par con la tecnología, ¿no? Y con todos los sistemas de información, con todo. Y uno de los boom, de los boom actuales, son las IAs. Y debemos saber cómo manejarlas. Yo siempre soy partidario de esto, pero no de que nos haga todo la IA. ¿Vale? Porque no tendría ningún sentido. Tiene sentido cuando yo me ayudo de la IA y cuando yo pulo mi trabajo, cuando yo hago un excelente trabajo, con la ayuda de esa inteligencia artificial. Porque si yo voy y le meto toda la IA, después saco y yo todo y no hago nada yo, entonces, pues, chicos, ahí no tendría ningún sentido. Estamos haciendo una suplantación de trabajo, lo cual no estaría bien. Chicos, simplemente si ustedes acuden a una IA, referencienla y con eso ustedes pueden tener una muy buena evidencia. Vale, vamos a ver el video, a ver ustedes qué opinan de esta idea. Let's go. So, please, please watch the video, and then, if you have questions, please tell me what is your request. Gracias. Chagipiti, ¿no? Ustedes saben que chagipiti es para este punto y yo también para esto. Y aquí vamos a obtener el código. Gracias. 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 Dime, dime, dime. No puede ser un problema. Ok. So, if you don't have questions, the session for tonight is over. See you later. See you the next week. And have a very, very, very good week. Sí, con tres y no hay preguntas. Por esta noche nos despedimos. Deseo lo mejor. Me dioles bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cualquier duda me escriben. Cualquier duda ya estoy pendiente. Recuerden que ya hicimos un plan de mejoramiento. Nos ayudó Rafael José realizando o pues averiguando quién quería el plan de mejoramiento y ya se abrieron los cuestionarios, todo lo que habíamos hecho de las guías pasadas para ver pues las próximas evidencias, a ver cómo les va y para en la parte ya final de la formación hacer de nuevo si se requiere algún otro plan de mejoramiento. ¿Listo? Sí, pues muy buenas noches, que estén muy bien, Dios los bendiga. Sí, Martín. Respecto a eso que usted acaba de decir, la verdad no estuve enterado. Yo por ahí en el grupo de la ficha nuestra vi que usted había solicitado que actividades estaban pendientes y todo eso. Yo prácticamente puedo decir que voy al día. El blog es lo único que falta porque me lo califiquen y lo que le comentaba a usted la vez pasada. Yo tengo un cuestionario que cuando yo lo abrí, resulta y pasa que no era ese. Pero como yo lo había abierto, yo no pensé que él fuera a seguir, sino que yo salí de ahí. Y los meses pues cerré de ahí, salí y me fui al cuestionario que era. Pero entonces ahí en esa página el cuestionario siguió corriendo y siguió corriendo y me lo calificó y pues eso quedó en cero porque no, como le digo, yo no lo contesté porque no era ese. Pero no pensé que se fuera él a seguir pasando ahí con eso. Entonces, no sé con el cuestionario si usted puede hacer el favor de volverlo a abrir o cómo haríamos con ese cuestionario. Vale. Mañana me escribes en la mañana. Mañana trabajo toda la mañana. Tengo una formación en la mañana. Me escribes en la mañana. Hoy en la noche me escribes. No, mañana en la mañana escríbeme y yo ya te lo corrijo. Ya te lo abro para que mañana mismo lo hagas. Pero tiene que ser mañana, Martín. ¿Vale? Mañana tengo. Sí, sí, sí. Yo estaba incluso pendiente con esto porque como en la ficha nuestra nadie volvió a decir nada ni volvieron a informar de nada. Entonces, la verdad no, no sabía que ya había habido eso. Afortunadamente, pues como le digo yo y casi ahorita con eso. Y me quedaría pendiente también el blog que ya lo envié y está pendiente por la calificación. Martín, ¿cuándo enviaste el blog? ¿Cuándo enviaste el blog? El blog... No, profe, no recuerdo cuándo fue que lo envié, pero yo lo envié hace ya más de 15 días. Me hubieras dicho antes. Vale. Entonces, no te preocupes. Yo hoy día lo califico. Como le comento, como yo estaba a la espera de la... Wow, listo, listo. No hay problema. Pero no sabía. Tranquila, no te preocupes. Entonces, no te preocupes. El blog te lo califico mañana. Te lo califico si alcanza y ya te lo califico. Y mañana me escribes en la mañana, tipo 9 de la mañana, 8 si quieres. Mañana trabajo todo el día con el Sena y no hay problema. Yo te abro el cuestionario para que lo hagas mañana mismo. Te lo abro de la mañana para que lo hagas hasta la noche. En la noche, pues ya se cierra el cuestionario. ¿Vale? Ok, 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 profe. Listo. Muchísimas gracias. Mañana me escribes, Martín. Mañana me escribes y ya lo abrimos. Ya le damos solución al problemita que tú tienes ahí. Listo. Entonces, chicos, pues por mí no es más. Gracias a Martín por recordármelo del blog. Recuerden que cuando suban evidencias, lo que hace Rafael, me recuerdan. Chicos, Sayuna no tiene unas alertas para indicar al instructor cuando se sube la evidencia, cuando se hace. Si ustedes fueran tan amables de escribirme, yo les agradezco mucho para evitarnos cualquier inconveniente. ¿Vale? Entonces, chicos, por hoy día no es más. A ustedes, gracias por asistir, por estar por acá. Gracias para la próxima. Profe, ya revisó algunas configuraciones del perfil, porque cuando usted califica, si nos notifica. ¿Sí? Sí, llegan las notificaciones ahí mismo de la plataforma, no por fuera. Todavía falta el del correo, eso parece. Sí, lo que pasa es que yo no sé qué pasa, pero no, yo no. Cuando ustedes suben evidencias, a mí no me notifica. Ya mira, ya mira qué pasa. Gracias, Rafa. Entonces, chicos, les agradezco, muchachos. Dios les bendiga. Me cuidan mucho. Que estén muy bien. Y se cuidan. Chao, que estén muy bien, chicos. A ustedes, chicos, que estén muy bien. Muy bien, Dios los bendiga. Cuiden mucho. Chao, Santiago, que estén muy bien. Chao, chau, chau, chau.